En el minuto 23 de la primera parte desde el sector derecho de su ataque le va a pegar Leonardo Menassi va a los sueños del pica piedra, va Rampla por arriba buscando la ventaja por ahora 0 a 0 Juventud y Rampla aquí en el capurro le pega Melassi al centro, el rebote le queda Isaac Méndez el remate de Zurda, piden penal, piden penal, penal, penal ¡Ay la seña del árbitro! ¡Ay la seña del árbitro! Pero la puntuación es penal, finalmente es penal, efectivamente cobró, penal, 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 penal no estaba nada clara la seña del árbitro, los jugadores le pedían una segunda explicación en el remate de Isaac Méndez, el balón rebota en la mano de Valentín Gautier ¿Y qué vio nuestra comentarista? No, se vio clarito el rebote de la pelota en el jugador de Juventud de las Piedgas la verdad que un penal claro que bueno, tiene que sacar ventaja Rampla Juniors para poder ganarle a lo que es el equipo, el que está segundo en la tabla en este torneo de la segunda división profesional si no, Juventud tiene un gran arquero donde tiene que precipitar lo que es la jugada de Rampla Viene Gonzalo Barreto, 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 Barreto el remate, ataja el arquero, el rebote de León, el arquero, el arquero, el arquero inmenso, inmenso Federico Varese y quedaba en la línea, gol ¡Gol! En el segundo rebote Barreto fue el pescador, aprovechó otra vez la oportunidad pateó Barreto, atajó el arquero Varese en el rebote otra vez Varese pero si no, lo ayudará, imposible y en la tercera apareció Barreto pasa a ganar Rampla Rampla 1, Juventud 0 Bueno, patea el penal el jugador de Rampla un buen anticipo de Varese que lo anticipa justamente a donde va a patear el penal después ya el jugador de Rampla vuelve a patear y bueno, el jugador de Rampla que no alcanzó a visualizar quién era ahora que pasa en la reiteración lo podemos ver Valentín Gautier intenta atajar la pelota dentro de lo que es ya el área pero la pelota ya estaba dentro así que imposible igual una buena anticipación del arquero de Juventud de las Piedras de Federico Varese Buscas un sofá para toda la vida vení a tapecerías con Mart y a hacer realidad el living de tus sueños teléfono 099-726-787 seguinos en las redes arroba fútbol club ui punto ui Uri Amara le intentaba generar una pared con Nacho Milanz ahí le queda al 10 en cara Milanz y parecía que el balón lo iba a perder pero no, sale muy bien y se la da a Pérez Pérez viene para Franco Muñoz Franco Muñoz otra vez para Agustín Pérez por el sector izquierdo va y va por ese lado ahora viene Taján hacia adentro el 7 levanta la cabeza y lo busca Owen Falconis que se cambió de lado Falconis la filtra para Taján y tiene el empate Taján, Taján, Taján gol GOOOOOOOL de Juventud de las Piedras a los 93 César Taján se juntaron las dos variantes apareció buen Falconis habilitando por el medio Taján a los 93 empata el partido Juventud excelente remate del jugador de Juventud que aprovecha el error defensivo del conjunto de Rampla Juniors que lo deja solo le deja un gran espacio ahí es cuando él aprovecha remata desde fuera del área llega a la pelota sola lo que es el área chica que defiende Adgano Freitas ahí aprovecha el jugador de Juventud remata nada para hacer para el arquero Pica Piedra gol e igualdad en el partido entre Rampla Juniors y Juventud seguinos en las redes arroba fútbol clubui abuelo b Gracias.